Música Pues aquí continuamos en Buenos Días Iberoamérica y nos vestimos de gala porque tenemos una gran mujer y cantante, Annalise. Bienvenida Annalise. Muchas gracias, muchas gracias por desearme este espacio tan emblemático hoy en día. Pues el placer es de nosotros tenerte a ti, tener tu música y a todos los instrumentos que luego conoceremos. Pues Annalise, para comenzar hablando de ti, para todos aquellos espectadores que todavía no saben quién eres, ¿cómo empieza tu trayectoria profesional? ¿Cómo empiezan esos inicios en el canto, en prepararte? Háblanos un poco. Pues mira, inquietud siempre he tenido. Cantaba bajo la ducha por muchísimo tiempo, hasta que por fin conocí a una gran persona, una admirable voz venezolana que se llama Llana Edurtado, que junto a todo su grupo profesional pues he recibido clases clandestinas, porque en un principio mis padres no estaban de acuerdo con todo esto, y ya después se hizo un poco más visible y más profesional, ya a partir de los más o menos 15, 16 años, por allí. Y bueno, poquito a poco he empezado a conocer personas. En Venezuela yo cantaba con un grupo que se llamaba Rumbanía. Estuvimos bastante tiempo allí y ya bueno, ya luego... Bueno, ahí estábamos viendo unas imágenes, pero creo que esos son más actuales. Esos son más actuales, esos aquí en Madrid. Esos aquí en Madrid nos abrieron las puertas en clamores, de verdad que estuvo bastante interesante. Unos nervios horribles porque la sala impone muchísimo, pero de verdad que fue muy bonito. Fue una experiencia espectacular y una receptividad bastante grande. Y bueno, nada, mi inquietud sigue y sigue y sigue por todo este tiempo, conociendo gente del medio, conociendo a personas como Juan Carlos Pérez Soto, Fernando Osorio, personas que realmente han sido muy importantes para mí, que hoy en día sigo en contacto con ellos y han sido personas que me han aconsejado bastante, han estado siempre pendientes de todo esto. Eduardo Osorio, que un apoyo incondicional, ese señor, de verdad que excelente. Y bueno, con ellos grabé una pequeña maqueta musical en Miami. Estuve con ellos allí un tiempo. Y ya luego me vine para acá a seguir tocando puertas y a que suene Annalise por aquí, por todo esto. Bueno, pues en eso estamos, ¿no? Sí, sí, ahí estoy, ahí estoy. Pues esa preparación de todo ese tiempo, Annalise, ¿qué puedes decir tú? ¿Te tuviste que preparar en canto, me imagino, en vocalización? ¿O fue algo siempre que fue más un don que un tener que matizar muchísimo tu voz? Eh, bueno, mira. Es que te quites el pelo del video. Ya va, espérate que esto... Estos son los problemas del directo, no pasa nada. Realmente es lo que necesitamos... Muy bien. Ah, sí. Ya está. Es que me veo más guapa aquí, es que eso es todo. La pobre está ahí haciendo caso a la seña. Sí, sí, esto del directo está como difícil. Pero bueno, este... Vale. Sí, un poco. Volvemos a... Esto de la belleza no me... Lo que te pregunto es si es lo de tu canto, lo de tu arte, es más un don o tuviste que prepararte muchísimo para lograr tener la pedazo de voz que tienes. Ay, tal linda me quiere. Este... No te he oído, básicamente. Sí. Don. A ver, nací con inquietudes, no sé qué, pero me fui acomodando en el camino. He recibido pocas clases de canto, no por nada, de verdad. He recibido pocas clases de canto porque también económicamente era un poco difícil en el momento que las pude recibir. Pero sí, y en ese momento recibí clases de canto por más o menos unos seis meses y ya aquí tengo el placer de poder seguir formándome con una gran mujer que se llama Beatriz Corona, excelente profesora de canto y muy buena, la recomiendo muchísimo. Y sí, fue un poco de todo, más que todo también escuchar muchos estilos, tratar de educar mi voz a como yo realmente quiero que suene. Para Annalise es un secreto de cada uno de los artistas, tenemos ídolos y artistas que influyen en todo. Así es, Annalise. Esos artistas que han influido en ti, ¿quiénes son más o menos? ¿Por qué te decantaste por este estilo? Bueno, hablan un poco también de tu estilo, que los que no te conocen. Mira, mi estilo es un poco fusión latino. Me encanta. Soy súper extremadamente romántica, porque es que es romántica, romántica. Y tonta. Pero bueno, dentro de todo también me gusta el ritmo, me gusta la energía y todo lo que se pueda transmitir a través de ella. Y influyó muchísimo, muchísimo adolescencia y ya hace poco en la adolescencia y ahora, Ricardo Montaner, gran cantautor, sí, cantautor venezolano, argentino-venezolano. Y bueno, mi gran ídolo, porque esa mujer para mí es un ídolo y no descarto la posibilidad de que en algún momento tenga que compartir minutos con ella, la señora Olga Tañón. Para mí es un gran ícono porque lo profesional que es, músico, cantante, persona, gente, la humildad que tiene esa mujer es único. Y lo que me gusta de esa persona y de las que pueda admirar es que son gente sentada aquí, en escenario y es la misma persona. No tiene caras. Eso es lo más hermoso. Es lo más hermoso. No perder tu esencia. Es que eso yo creo que no se puede perder. ¿Qué siente Annalise o qué piensa Annalise cuando va a elegir su repertorio de canciones cuando se presenta en un teatro? O bueno, hace poco que estuviste ni tan tarde. Sí, pues el repertorio, aparte de muchísimas cosas que, de muchas cosas que se toman en cuenta, ¿vale? En un principio el tono de la voz y todo esto, sentimiento, poder transmitir todo ese sentimiento que es Annalise. Yo soy toda un sentimiento. Hay una frase que dice mucha gente que yo soy más transparente que un vaso de agua, pero es exactamente, es exactamente eso. Es que yo transmito todo. Transmito rabia. Cuando tengo rabia, es rabia. Cuando estoy triste, estoy triste. Cuando estoy alegre, estoy muy alegre. Cuando hago el tonto, que es el 100% del día. Cuando hago el tonto, es el tonto siempre, o sea, que así soy. Y por eso escojo las canciones así, porque transmito cada uno de esos sentimientos que contiene la canción. En eso me baso. ¿En qué sentimiento le puedo dar yo y qué puedo transmitir a todas esas personas que me están viendo y que me están escuchando? Así es. ¿Y logras transmitirlo? Porque me consta porque lo he presenciado. Pues, ¿cuáles son los proyectos y la misión de un presente futuro de Annelise? Pues, seguir proyectándome a nivel musical y seguir estudiando. Musicalmente, vocalmente, que es muy importante, porque todo el mundo ve muchos instrumentos y dicen, bueno, es que esto tiene años de estudio, no sé qué. Bueno, tienes que cuidar las cuerdas, no tienes que cuidar el teclado, no tienes que cuidar tal cosa. Pero nosotros los cantantes tenemos un instrumento que debemos celar por sobre todas las cosas. Lleva también su proceso, lleva descanso, lleva todo eso. Entonces, seguir formándome a nivel vocal, siempre, siempre. Igualmente, musicalmente también. Y proyectarme, proyectarme a nivel musical. Madrid y donde se puedan abrir las puertas. Yo creo que yo voy a cantar, y cito en este momento una frase que dijo en una entrevista a Fernando Osorio, que dice, lo mío es hacer música, lo mío es cantar. Y así sea en una galería de arte que yo esté haciendo de fondo, pues, yo moriré haciendo esto. Y eso es lo que yo opino. Voy a cantar siempre. Por mucho que la vida me trate de llevar a muchos otros caminos, siempre mi camino va a ser cantar. Es mi pasión. Bueno, eso es precioso lo que estás diciendo. Siempre es perfecto hacer lo que sentimos. Sí. Pero, básicamente, muchísimas veces en la vida no es que no queremos hacerlo, es que la vida nos lleva a otros caminos. Y, bueno, lo que tú tienes claro es que quieres continuar en tu canción. ¿Alguna vez te has planteado, Annalise, crear tus propias letras? Sí, me lo he planteado, me lo he planteado, pero, bueno, aquí voy, poquito a poco. Tengo muchas cosas por ahí escondiditas que pronto iré a... Bueno, tienes una persona bastante cerca que como que se le está entrando eso, ¿no? Sí, y no puedo pasar por alto el hecho de mencionarlo porque, al igual que una gran amiga y hermana, Adriana Herrera, que ha estado allí y ha insistido desde que yo tenía algunos miedos en voy a cantar, voy a hacerlo y tener temores, esta persona ha sido muy perseverante en mí, ha creído en mí y ha sido una de las personas de por qué estoy acá y que voy a seguir, pero también a mi lado y siempre apoyándome en todo y regañándome. Y mi gran amado esposo, el señor Giancarlo Gutiérrez, que también musicalmente ha crecido mucho y me ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo a seguir. Qué bonito, qué precioso. Se puede decir que Annalise lo tiene todo para triunfar, para llegar al éxito, absolutamente todo. Mira, desde salud, buena vibra, ser muy positiva y estar rodeada de las personas que hoy en día estoy rodeada y que siempre me han apoyado, lo tengo todo. Tengo salud, tengo a una familia espectacular y estoy rodeada de gente que realmente cree en mí. Bueno, pues nada, todas las claves para llegar al éxito. Sí, sí, sí. Lo más importante es que creas tú en ti, porque los demás siempre vamos a creer en ti y vamos a disfrutar de tu música, Annalise. Muchísimas gracias. Así es. Pues la motivación, porque en tu camino, como todos los caminos que elegimos ir en la vida, tampoco es fácil, ¿no? Hay momentos difíciles, hay momentos de caída, hay momentos duros. ¿En qué se motiva Annalise en esos momentos? ¿Cuál es su mayor motivación en esos momentos? La música. Es que realmente es así. Sí, posiblemente no porque la esté cantando yo, sino porque se está tocando a mi lado, porque se está escuchando a mi lado. Ha sido un factor importante para salir de momentos bastante difíciles, sobre todo, y cito mucho esto, vengo de una familia que sigue siendo un puño, pero que me costó muchísimo salir. Por eso, por esa familia. Sobre protección. Sí, por ese núcleo y el hecho de estar fuera, no pasar fechas importantes, que para nosotros es un reto muy grande, muy grande, muy grande, y que a través de esto ha ayudado a salir adelante. El apoyo de ellos incondicional de tan lejos también ha sido clave para todos. Ellos creen en mí, yo no puedo defraudarlos, no puedo caer. Y mi gran bastón, que lo acabo de decir, el señor Giancarlo Gutiérrez, que siempre ha estado a mi lado. Mi familia que tengo aquí, que es mi cuñado, mi cuñada, que siempre han estado. Y toda una cantidad de amigos que se ha vuelto una gran familia y que para mí son muy, muy importantes. Músicos y parte de la familia la tengo aquí, pero todavía, ahorita los vemos. Bueno, Alice, de verdad que escucharte hablar me invade de un gran sentimiento y de una gran satisfacción, porque para todas las personas emprendedoras y las personas que quieran perseguir un sueño, señores, todo es posible. Claro que sí. He aquí un ejemplo de lucha, de satisfacción y, bueno, de un gran camino que aún queda por recorrer. Sí, señor. Pues, Alice, ¿puedes decir tus redes sociales, cómo la gente puede contactar contigo? Habrá muchos sitios que quieran contar con Alice para presentaciones. Vale. Tengo mi Facebook, que es facebook.com barra soyanaliz. En mi Twitter también me pueden conseguir en arroba soyanaliz. Y, pues, en mi página web, manaliz.wix.com barra analiz, es que es un poco complicado. Con ese guiño de ojo es perfectísimo, si lo repites. Y, bueno, nada, por ahí me pueden conseguir. Ahí están varias de las cositas que hemos hecho y que seguiremos haciendo y me pueden escuchar ahí. Bueno, con que pongan Annaliz. Sí, pongan Annaliz, salen todas las redes sociales también. Pues, muy bien, es perfecto. Pues, un placer. Vale, el placer es mío. Haberte tenido en estos momentos con nosotros. Pues, les decimos a todos los espectadores que vamos a dar una pausa muy pequeña. No se me muevan, porque al regreso tendremos a esta gran estrella entre nosotros, deleitándonos con su voz. Gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!